Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es jueves 18 de mayo. Miles asistieron a la marcha de banderas por el día de Jerusalén en la capital de Israel, en medio de la tensión por las amenazas lanzadas por terroristas palestinos sin que se presentaran percances. Hicieron acto de presencia también varios políticos, como el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gevir, y otros visitaron horas antes el monte del templo. La marcha de banderas, no obstante, se vio empañada en algunos puntos por jóvenes extremistas que agredieron a palestinos o entonaron cánticos racistas. Benjamín Netanyahu aseguró que, debido precisamente a las amenazas contra Israel, su gobierno autorizó la controversial ruta de la marcha de banderas por el barrio musulmán a fin de mandar un mensaje de fortaleza a los enemigos de la nación. En los límites de la franja de Gaza e Israel, cientos de palestinos se movilizaron para protestar contra la marcha de banderas por el día de Jerusalén. Alborotadores llegaron hasta la zona de la barrera de seguridad y lanzaron explosivos improvisados, lo que llevó a las tropas israelíes a recurrir a gases lacrimógenos para dispersar las turbas sin que se registraran heridos entre los soldados. Políticos ultraortodoxos continúan presionando a Netanyahu a fin de que se les concedan millones de shekels adicionales más del presupuesto para su agenda. El ministro de Vivienda, Itzhak Goldnov, líder del partido Yaduda Torá, estaría amenazando con no respaldar la aprobación del presupuesto e incluso renunciar si los fondos no les son garantizados, según el portal Walla. Un capitán de la CFDI fue arrestado por sospecha de violar a una mujer oficial de la unidad a la que pertenece. Dieron a conocer las autoridades militares. De acuerdo con información preliminar, la presunta violación tuvo lugar hace algunos meses y se cree que el capitán agredió sexualmente a más mujeres. Israel firmó un acuerdo de 300 millones de dólares con Países Bajos para suministrarle sistemas de artillería a PULS por un periodo de cinco años, además de entrenamiento y servicios de soporte. El ministro de Defensa, Joab Gallant, celebró el acuerdo como un paso para fortalecer los lazos de Israel con otros países e impulsar su oposición a nivel internacional. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.